Oración para pedir la paz Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, yo creo en el amor que nos brindas a través de nuestros familiares. En el amanecer que pintas con tanto detalle. En las personas que me ofrecen su amistad incondicional. Yo creo en todo lo que prometes para nuestras vidas. Pero en ocasiones, las debilidades me hacen dudar de ti. Es por ello que de rodillas vengo a pedirte que aumentes mi fe y la preserves en mi hogar. Fortalece la virtud de la fe en los corazones de cada uno de los integrantes de mi familia, mi Señor. Para que nos mueva en custodiar, revelar y compartir con el amor que tú das como ejemplo. Danos la oportunidad de poder ser reflejos vivos de tu paz. Testimonios latentes de tus obras. Mi Señor, siempre es fácil tener fe cuando las cosas marchan muy bien. Cuando las noticias que recibimos son las mejores. O cuando todo lo que hacemos nos sale conforme a lo esperado. Pero cuando el dolor llega, cuando los conflictos tocan la puerta de nuestro hogar. A veces el dolor se apodera de nuestros corazones y nuestras mentes. Y nos hace perder la fe, debilitarla, alejándonos de ti. Recurro a ti, mi Dios de piedad, para entregarte todo lo que mi familia y yo estamos viviendo. Todo aquello que ha puesto un freno a mis ideales. Bendice todo lo que tenemos, nuestros trabajos, nuestras casas, cada rincón de nuestros hogares. Mis esfuerzos por brindarte lo mejor de mi vida. Aumenta nuestra fe, Dios Padre, para poder darte el primer lugar. Y en estos momentos de tormenta, creer en ti en todo momento. Renunciar a nosotros mismos y entregarte nuestras vidas. Colocarlas como la oblación más preciada que tenemos para tus santas manos. Cuando la tormenta sea muy fuerte, aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a poder comprendernos mutuamente cuando la queja llegue a nuestros corazones. Y que por medio de esta virtud, podamos perdonar con facilidad, como tú lo haces con nosotros. Y así, mantenernos unidos en el amor y fraternidad. Que tu paz cubra mi vida y la de mis seres queridos. Para que nuestra fe sea reflejada en muchas obras que te puedan agradar. Que nuestra gratitud sean los mejores y peores momentos que podamos estar pasando. Que las adversidades sean las fuentes de nuestra fortaleza en ti. Y tu amor, la razón de nuestras luchas. Tú bien sabes cuáles son nuestras debilidades. Sin embargo, sigues confiando en nosotros. En que podamos hacer cada vez mejor las cosas. Sabes muy bien nuestras limitaciones. Y pese a ello, te esmeras en que no nos falte nada. Sobre todo, tu presencia y el amor. Muchas veces, pienso que todo lo que vivimos son pruebas de fe. Que los problemas, muchas veces, son más fuertes que tus gracias. Y nos hacen tambalear y perder la visión de tu amor. Pero también estoy seguro, mi Dios, de que al final de toda tormenta, de todo dolor, nos mostrarás tu hermoso rostro y devolverás la calma a nuestras vidas. Deja que nuestra familia sea cimentada en la fe. Si algunos la tenemos, aumentala. Si ha desaparecido de nuestros corazones, coloca nuevamente una semilla y enséñanos a regarla constantemente con el poder de la oración. Enséñanos a hablarte unidos como la familia que tú has creado, para así fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a ser partícipes de todo aquello que nos tiene de amor y comprensión. Que podamos siempre buscar momentos para poder compartir un poco más sobre ti. Que la rutina no acabe con nuestros ánimos, ni el cansancio del trabajo diario nos quite las fuerzas de buscarte. Apertura nuestros corazones, mi Dios bueno, para que reines en ellos. Y así, no tengamos miedo de ser una familia del mundo. Que mediante la fe, estemos revestidos de valor. Y así, ser más conscientes del amor que nos brindas. Y confiemos en todo lo que nos tienes preparados para ser felices en plenitud. Amén. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Lágrimas son mi pan de noche y día, cuando oigo que me dicen sin cesar. ¿Dónde quedó su Dios? Es un desahogo para mi alma, acordarme de aquel tiempo en que iba con los nobles hasta la casa de Dios, entre vivas y cantos de la turba feliz. ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios salvador. Mi alma está deprimida. Por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón a ti, humilde colina. El eco de tus cascadas resuena en los abismos. Tus torrentes y tus olas han pasado sobre mí. Quiera Dios dar su gracia de día y de noche a solas le cantaré. Oraré al Dios de mi vida. A Dios mi roca le hablo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar triste bajo la opresión del enemigo? Mis adversarios me insultan y se me quiebran los huesos al oír que a cada rato me dicen. ¿Dónde quedó tu Dios? ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios salvador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora, en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Adiós.